Carlitos, Carlitos, Carlitos Mira, güey, qué pedo, lo que se... Esto me lo vendieron en el metro, güey, es un termo No manches Sí ¿Qué trae o qué es? Platica mucho en clase, güey, trae ahí unos morritos Ahí como... No manches Qué pedo, ¿no, güey? ¿Qué? Clase libre, esa mamada Nah, güey Ya, lo que es uno por no chambear, ajá Cabrón Lo que es uno por no chambear Sí, me lo dejó ahí un bro que como que era mudo y me dijo, ah, en el metro Ah, yo cuando se suben a esos, o sea, sí, lo agarro y me bajo Sí, igual Es gratis, ¿no? Ya, luego traen leyendas de soy sordo, algo No, ya, se lo quito y me como el producto Sí, justo No, a mí fíjate que hoy el camión venía lleno, güey Y sí me tocó, pero me asaltaron No mames, ¿otra vez? Sí, pero hoy nada más dos veces, entonces estuvo tranquilo Ah, bueno, ya Ya que te quitas, ¿no? Es que se le doy a mí Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda, mi güey? ¿Qué onda, mi güey? ¿Cómo estás? Bueno, oye, ¿qué onda? Bien, todo chido, la neta ¿Tampoco estudias en esta escuela, canijo? Ah, sí, ca No manches Esta clase la acabo de meter Por horario Por horario ¿Cuántas debes? Más de las que debería Ah, no importa Son carreras, no carreritas Exacto Estoy con los jóvenes, así me mantengo fresco No, sí te ves, te ves fresco, ¿eh? Bastante bien, bastante bien Sí, de 22, yo creo Más o menos Desde que me gradué, tal vez No, no, todavía, todavía, mira Sí, todavía chavalín, güey Oye, ¿cómo llegaste? Pues en mi nave, güey En mi nave Había un poco de tráfico, pero Pero pues bien, ahí agarré la supervía Y... Supervía, todo fresco Sí Sí La que ocupamos seguido, güey Sí, sí, está cabrón la supervía Las vueltas y los puentes De ahí de... El edificio en naranja Al... Al gris Sí Rápido, güey En naranja Sí, es que... Es que, güey, yo... Tengo este... Un... Bumblebee... Amarillo Ya, ya, ya Como que casi No, en la supervía Como que llama mucho la atención No me gusta... Y gasta mucha gas, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto le pones a la semana de gas? ¿Qué te gusta? Como... ¿Qué, güey? Unos... Como... Tres... Como trescientos Trescientos más o menos, güey ¿A la semana? Sí, como unos trescientos De la roja Ah, litros Sí, sí, sí De la roja, güey Pensé que pesos, dije, no, pues... No, son trescientos litros No, es que... Pero tú también Tú tienes uno, ¿no? Un... Un... Porchari Un mi Porchari, güey Es bueno Sí, sí, sí No lo he escuchado, güey ¿Porchari? Todavía no sale en México Sí, no, me lo... Me lo acabo de comprar Por Colavo, sí Sí, fue campaña, güey Colavo, entre... Entre Porche y Ferrari Sí, sí, sí Ah, está cabrón, güey Ya sabes ¿No lo has visto? No, no Yo creí que sabías de coches, güey No, 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 está muy cabrón Me lo mató allá Están muy buenos, digo, la verdad Ahí si quieres, un día te... Te enseñamos a irnos... Pues sí Arrancones, drop flip Lo quiero ver Jumpscare Está muy bueno Oye, y esta clase, ¿por qué la metieron, güey? Nada más, porque mis papás no me arrañen Hay que sacarla, hay que sacarla O sea, pero de las optativas, ¿por qué eligieron esta, güey? Pues, es la... La que menos enseñan, entonces... Sí, no hay nadie, de hecho O sea, con mi dominó O sea, con mi dominó O sea, con mi dominó Yo, 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 la neta Yo ni pongo atención en esta Pues, ¿cómo ven? Y si nos la asaltamos ¡Bah! Bien Oye, güey, si nos la asaltamos Hoy presentamos Son carreras, no carreritas Brum, 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 brum Ey, antes de comenzar Tenemos un anuncio muy importante Banda, lamentablemente Islas y yo hemos tenido diferencias creativas Respecto al rumbo de clase libre Por lo cual, este es nuestro último episodio Nunca creí tener que decirles esto Pero, familia Tenemos que hablar Nada, no es cierto El anuncio muy importante Es que estaremos este 15, 16 y 17 En... La mole En la CDMX, señores y señoras ¡Wow, wow, wow, wow! Está bien chida esta convención Porque junta a todos los amantes De la cultura pop Y ahorita vamos a juntar A toda la banda clase librera ¡Uh, uh, uh! Si quieres echarte la vuelta Vamos a tener un stand Donde tendremos por primera vez a la venta La merch de clase libre, mi mano Tú puedes ser el primero en tenerla Vamos a tener termos Libretas Pines Playeras Cacahuates Y un montón de cosas Es más, hasta vamos a vender Abrazos Besos Y agarradas de cuellito Así Eso es mentira Pero lo de la merch No es mentira Y créeme que es una merch Bastante, bastante chida Mira nada más este termo, güey 5 pesos Se va ahorita Islas y yo Andaremos por allá los 3 días Consulta los horarios En nuestro bonito Instagram, mi hermano Para que nos podamos conocer Te eches una merch Algo por ahí Y seas el más popular de tu escuela Te lo juro, te lo juro Ah, es la de clase libre Vente a la chu Recuerda, es de 15, 16 y 17 de marzo del 2024 O sea, la siguiente semana Así que Te dejamos el link de la mole Para que veas todo lo que va a haber Y ahora sí Ay, si nos ven allá Nos saludan Y mientras Ali Suéltate el episodio Ojalá y no Si lo hayas echado Y no me hayas quedado Hayas dejado como estúpido Así como de que le hice así Y no lo pusiste Ya lo pusiste Ponlo, pincha Banda Familia Bandera ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Clase Libre Y en esta ocasión Invitado rápido Invitado veloz Invitado de lujo El buen Juka Saludos Qué gusto, eh Brum, saludos motorizados Saludos motorizados Por fin se armó Sí, güey Qué padre, ya se venía cocinando desde hace ratillo Pero mira, se tenía que armar Cuando se tenía que armar Venía en primera Venía en primera el episodio ¿Qué te parece? Voy a hacer pobres chistes malos de eso Sí, sí, me gusta, me gusta Me gusta Chiste de apeso así En primera pero ya estábamos de subida Va, entonces güey Neta, muchas gracias por caerte Por darle el tiempo, güey Es un placer Y felicidades, perros Gracias, gracias, hermano De verdad que qué chido tenerte Y que te estés saltando la clase con nosotros Siempre Esta clase es una mierda O sea, la que nos estamos saltando Ya, 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 ya No, bienvenido a clase libre, oye La otra, la otra que nos brincamos Oye, ¿cómo te sientes al sentarte en una banquita, güey? Güey ¿Si te da el flashback o no? Tenía mucho tiempo de no sentarme en una Y lo primero que pienso es Qué pendejada que está tan chiquito el espacio donde escribes Sí No, yo creo que no están como que bien diseñadas No, güey Cabe tu libreta y tu codo Y tu iPad Si eres fresota No, esta es de un primo, me la prestó Sí, sí Oye, yo me acuerdo, güey Que hay algunas universidades, escuelas Donde las bancas son así De que tienen rueditas Y te puedes como transportar Y todo el pedo Güey, me salió una vez un TikTok de eso De que la banca del tech cuesta como 16 mil pesos Algo así ¿Una? Una banca Pero es de esas Ajá, de que tienen rueditas Y están muy chiquitas O igualita, pero de mármol ¿Cómo te caería así? La manera más pendeja de gastar el... O sea, piñón, dices De roble francés ¿Sabes quitar manchita de mármol? Se me cayó mi vino aquí En el pupitre 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 Oye, güey, está bastante chido Que te transportes a la época estudiantil Justo, de hecho Tenemos una bonita sección para iniciar Que la bonita sección se llama Las efemérides ¿Recuerdas las efemérides? Puta, no, güey ¿No? ¿Alguna vez cuando estabas Creo que más como de primaria, secundaria Es el legado de nuestros... No, es el juramento a la bandera Es el legado de nuestros héroes Así, ah ¿Cómo se llama? El juramento a la bandera El juramento a la bandera Yo llegué a ser abanderado Esto es a Torreán ¿A poco? Sí, señor Yo era nerd Matadote Se viene buen episodio, mi güey Mientras, Ali Suéldate las efemérides Efemérides de la semana ¡Wow! ¡Mi momento favorito! Estas son las efemérides Voy a quedar muy mal Porque mi memoria es malísima Y no me acuerdo de nada No, te perdón Tal vez empiece a regresar Estas son efemérides de cultura pop, güey Ok Sí, entonces mira Ahí te va Venga Ahí te va La efeméride Un día como hoy Hace aproximadamente 15 años Ojo Se estrenó la película Rápido y Furioso Reto Tokio ¿Hoy? ¿De verdad? ¡Ah! Pero hace 15 años Por ahí Merga, qué horror, güey Yo me creo todo Soy el invitado perfecto Así es Hoy es el año de Toretto Fíjate ¡No! ¿Qué? No, ya me voy, ya me voy El mismo día Güey, qué puta coincidencia No, también desvirgo No, sí, justo Ok, ok No, entonces creo que no teníamos efemérides En mi escuela ¿A poco? O sea, no eran así, güey Era como de Hoy 15 de febrero Es día de la bandera Ajá 12 de octubre Cristóbal Colón Descubrió a América Pues no, mínimo no me acuerdo Pero creo que no, ¿eh? Órale Primer invitado, ¿eh? Que no se recuerda de las efemérides Yo creo que sí Porque es algo muy de México Sí, hasta viene en el calendario, güey O sea, pero eso que En primaria, secundaria O prepa Sí, yo digo que primaria Secu Prepa a mí ya no En secundaria estoy seguro que no En primaria No recuerdo Te das cuenta que eran los lunes Los lunes de efemérides Tú llegabas y Ah, lunes, los lunes sí Porque había un desverguillo Exacto Los sonores Los sonores a la bandera Sí, sí, sí Le tocaba el primero a las efemérides Entonces llegaba Eso sí Y güey Traía su cartulina Hoy, hace tantos años Nació Benito Juárez Eso sí Eso sí me suena, fíjate En primaria sí que me suena En todo lo de la bandera Sí, era un gran acontecimiento En los sonores, sí, sí Justo, justo Sí, ahí sí me suena No tengo un recuerdo Lúcido, pero No, no te preocupes Justo aquí En la última sección de las efemérides Nos inventamos mamás Para... Ya vi Y yo me las... Ustedes las inventan Yo me las creo Sí, de hecho nunca se estrenó Rápido y Julio Cerrado Tokio ¿Qué? Realidad alterna yo Yo tengo una pregunta Si hicieran tal vez Alguna versión mexicana O algo por ahí, güey Como algo... Una película que te haya que ver Como con Carlos Contal Te gustaría Y dirías, güey Yo ojalá día No mames Bruno Brunce de Mex Se va a llamar ¿Cuál es tu nombre? Para Bruno Brunce de Mex Obvio Me fascinaría Vas a ser el protagonista Pero ¿qué haces, güey? O sea, te dicen, güey Carta abierta El nombre no cambias, eh Perdón O sea, yo la... Yo puse el papel Y va a ser Bruno Brunce de Mex Productora sí es egocéntrico Ajá Ese es mi proyecto Es como Tienes... Vas a sacar los coches que quieras ¿Quién será tu antagonista? ¿Tu coprotagonista? ¿La damisela en peligro? ¿Quién sería? Es de acción Pues estaría chido Que tuviera un poco de amor Siempre tiene que haber Un poco de amor Ahí por ahí Un encontronazo Y yo creo que estaría chido Que fuera como Las primeras de Rápido y Furioso Como más terrenales O sea, de la 1 a la... Yo creo que la 5 Es justo donde se brincan A que si sea se mamaron La 4 le están jugando al verga Pero podría pasar O sea, sí podría De alguna forma Terminar un crew De güeyes que corren En las noches Acabando ahí Matando a un narco O sea, así Como que... Contras judiciales Podrían llegar Exacto Pero ya a las 5 dices Hijo de su puta Iría a las 6, güey De las 6 a la 10 Ojo Güey, la 10 Todas las veo y las veré Si sacan 20 Así como el pinche meme La familia es primero La familia va en primera Silla de ruedas con suero Con nitro Esa yo se la seguiría viendo Pero... Sí, una sí, güey Una de carreras callejeras De Tunincito Ahí es chido Un conflicto Y cierras periférico ¿No? Cierras segundo piso Exacto Y ahí corres, güey Como en la 2 En la 2 así le hacen Empiezan cerrando las calles Y... Esta verga Sería buena idea Algo que vería Brum, brum Se debe ir Próximamente Ahí están pichando Brum, brum Cinépolis es lo real Cinépolis Tú tienes pasta Métela en un proyecto así Métela, brum, brum No te garantizo que la recuperes Pero vas a ser feliz Pero la vamos a pasar muy bien Vas a ser feliz a mucha gente Ok, oigan Segunda bonita efeméride Hace 16 años En la Ciudad de México Pasó un suceso histórico Bastante... Curioso Controversial diría Controversial ¿Es real? Sí, es real Es real Ya no les quiero nada Ya me voy a cuestionar todo Está bien Siempre hazlo Ponte en este escenario La Glorieta de Insurgentes Punks Versus Emos Irreal Pasó hace 16 años La mítica pelea Con música de Linkin Park De fondo Bueno, le siento que sí voy a Recordar bastantes cosas Sí, sí, sí Fue viral Haz de cuenta que Todo se armó por correo electrónico No manches Sí, sí Los Punks decían Sí, las cadenas de e-mail Sí, sí Los Punks decían Los Semos me están copiando mi estilo Y se empezó a armar una cadena así Cañona Por Messenger Por correo Tú puedes cámara Nos vemos todos en la Glorieta Y brother Hubo netas Emoji dos puntos Cientos de personas Esto es real Ojo, esto es real Una campal Cientos de personas Estaban los Semos de un lado Y los Punks de otro lado Listos para agarrarse Y defender su Su estilo Su estilo Sí, sí, sí Su flow, güey Cañón, cañón Llegó la policía Llegó los medios de comunicación La Ciudad de México Se paró por un segundo Todo el mundo no sabía Qué iba a pasar Estamos ahí Latente en Viento, güey En Tokio No, no, no No, abismal, abismal O sea, fue así de que Un controlazo Épico Punks versus Semos Estaba la juventud A su máximo esplendor En... En esa glorieta De los instrujentes Porque aparte Era gente muy enojada Y gente muy enojada Triste, ¿sabes? Porque los Semos Tienen esta connotación De... ¡Ey! ¡No, ey! Yo sí tuve En mi epoquilla ¿Ustedes tuvieron Su rachita emo? No, fíjate que emo No ¿No? No tocó tanto así Yo sí tuve como un airecín No, a ver Yo hubiera jugado punk O sea, si me hubiera tenido Que jugar una moneda Era como Ah, Juca Hubiera sido el punk No, sí, dos, tres Es que tenía un crew De cuates medio emos Pero estaba chistoso Porque eran Eran emos fresas Ok Ok, emo fresas ¿Cómo describes Una emo fresa? Constrúyeme una imagen Siempre fui Pues un fresa Que de repente Le entró su fase de emo ¿Qué escuchaba un emo fresa? Luis B Pero las tres No, no, no ¿Cómo se llamaba? Entrégate No, no Me acuerdo de las canciones No, no, no No, sí eran Eran en inglés Eran ¿Cómo se llamaba? Ah, tipo My Chemical Romance Wey Más, más No tan comercialonas Para amor Para amor 30 Seconds to Mars Puede ser ¿Tú cómo sabes? Ay, verga Había un nombre No sé No me acuerdo Ahí te me acuerdo Pero sí Había Había Un flowcito ahí Ciertamente emo Nunca me aventé Así tal cual ¿Ropita negra? Ropita así Dos, tres El cincho Ya sabes Con los Con los estoperores Sí Pero ahí no era De que tenías Tu cinturón de Jack ¿No? Porque había Algunos emos Que traían Toca laca de Jack No, no, no Yo nunca De maquillaje ¿Qué onda? Nada, nada Pero el pelo Sí me lo llegué Medio a planchar Cuando había pelo Me lo llegué a planchar De ustedes Pero para arriba ¿Qué? Más punk tal vez Ah, bien, eh Una mezcla Pero sí Bien, bien, bien Me gusta Yo sé que ahí Tienen la dudita De cómo terminó Ese momento de suceso Buenísimo Lo termino rápido Sí, sí, sí Punks versus emos Y en eso Llegan los ¿Cómo se llama? Hare Krishnas Los Hare Krishnas Y en eso llegan Los Hare Krishnas ¿Cómo? Los Hare Krishnas ¿Cómo? Los ladrinas Hace años No escuchamos esa palabra Qué locura Hace cuenta que llegan Llegan cantando Y fue la única manera Que lograron Hacer que eso No terminara Sí, no Los Hare Krishnas Llegaron reporteros Personas Todo Pero los Hare Krishnas Con su buena vibra Llegaron gritando Ey, ey, ey Tranquilos Tranquilos Es un buen éxito Ya ahí terminó Ya ahí terminó ¿Cómo ves? Y de hecho Va a estar bastante chido Porque se va a conmemorar Ese bonito día En la Globeta de los Instrujentes Y va a aparecer ahí Un anuncio De clase libre Con ese vestido de emo Y Islas vestido De ponqueto Si quieren ir a tomar la fotaza Va a estar el sábado Voy a preguntar igual ¿Esto sí va a existir o no? Sí, sí, sí De todo lo que parezca Que no voy a tener que preguntar Si es verdad Lo hicimos una persona desconfiada A ver lo que ocasiona Ya lo confió en nadie Banda, esto es real Va a haber un anuncio De clase libre En la Globeta de los Instrujentes Este sábado 16 de marzo Si quieren irse a pasar ahí Y darse una vueltecita Está jesísimo ¿Qué tal, güey? Está cagado Yo sabía que me tenía que vestir demo Ese güey Qué chido, güey Buena contemporación Esos fueron las infemérides ¿Cómo ves, mi hermano? Muy buenas Me gustaron Güey, eso está Qué duro, güey Sí, los emos Ustedes tenían 10 años ahí entonces ¿Aprox? Tal vez menos, sí Sí, como 9 Eso es primaria, ¿no? Sí, primaria Tercero de primaria Y de hecho Clase libre, carnal Se trata De escuchar tu contexto académico De cómo eras en esa época De qué es lo que Has llegado A optar de muchas experiencias Silencio ya va a comenzar El contexto académico Pero nos gustaría conocer primero ¿Qué estudiaste, carnal? Diseño industrial Diseño industrial La mejor carrera que hay, güey No mames cómo la disfruté De verdad O sea Y esto es chistoso Porque primero estuve en la UP Estuve un semestre en la UP Y estaba estudiando Se llamaba ingeniería en innovación y diseño Ok Suena bueno Becado Becado macizo Oye, es bien difícil en la UP, ¿no? Sí, pero yo te digo que era muy nerd O sea, yo sí era muy, muy, muy aplicado Creo que hasta la fecha sigues Bueno, soy Soy nerd Sí, sí, sí Soy aplicado Metódico, yo diría metódico Matado, matado Bien, bien Matado Guapo A ver, güey Pitudo ¿Cuántos puedes? No, espérame, güey No, no, no es cierto Oye, entonces Ingeniería industrial Pero mira Vamos a hacer algo, güey Vamos a remontarnos En el tiempo No ingeniería, eh Diseño Diseño, perdóname la vida Todo mundo Siempre, siempre No te equivoques, carnal No, no, no somos iguales No tengo el título de ingeniero Los ingenieros son chidos Son, son verga Pero mira Vamos a recorrernos Es que Papá Entonces Vámonos hasta el kinder, güey O sea, vamos a llevarte a esa época Vámonos Y mira ¿Recuerdas cómo se llamaba tu kinder? Se llamaba Ay, no Es que era el kinder horrible Voy a descubrir ahorita que mi kinder fue de la verga No, se llamaba Jardín de niños Bosque residencial del sur Bien Ok Estaba ubicado en el sur, supongo ¿Te recuerdas más o menos? Estaba ubicado en Bosque residencial del sur Porque era Ese es un fraccionamiento gigante Que está al lado de Xochimilco Ah, ok Ahí viví yo Como hasta los Cinco, seis años Ok Al ladito de Sí O sea, vienes por Perifas Y te sales a No me acuerdo cómo se llama esa calle Ajá La glorieta de Vaqueritos Esa calle, pero al inicio Ya ¿Ves que te das a la derecha para allá O a la izquierda como para cuapa? Sí, sí Ahí vivía yo Yo soy cuapeño de inicios Cuapeño Uy Cuando me dicen Ah, cuapeño Así de las naves y todo Digo, sí que lo soy A mucha honra Ahí se inició el flow Hay un dicho de cuapa Que cuapa Donde la chela es Es guapa Y la mujer es guapa No, donde la chela es barata Y la mujer es guapa Claro Guapa Sí, sí, sí Yo estaba muy chiquito Tenía cinco años No sabía ni de chelas Ni de mujeres Donde la chela es guapa Y la muchacha Y te dan un beso Y una chela Güey, ¿recuerdas Cómo te llevaban a tu kinder? No ¿No te acuerdas? ¿Quién era? Buena pregunta La persona encargada De decir Ya se va, Juquita Ay, qué buena pregunta, güey Me imagino que mi jefe Antes de irse a trabajar ¿Cómo era el proceso? Te levantaban Te levantaban, güey Qué fuerte No tengo ni puta idea Déjame, esto está interesante Pues seguramente me levantaban No es como que uno se despierta Cuatro años así de Vamos a aprender colores Alexa, mañana a las siete Alexa, mañana te voy Examen de colores y de figuras Entonces Despiértame media hora antes Para mi cafecito Seguramente me despertaban No sé si me No creo que me bañaba antes Porque siempre me he bañado En las noches Eres de la noche Es de muy A esa edad sí No me voy a bañar temprano Pero también es muy de mamá No se vaya a enfermar Dependiendo del clima No sé por qué haya sido Pero como que sí Recuerdo que siempre Me bañé en la noche Cuando me baño Es en la noche A menos que vaya al gym Y sí despuesito Sí, sí, sí Es temprano Bien, bien, bien Legal Entonces Juca Papá te llevaba Juca Papá me llevaba Y me acuerdo mucho Eso sí me acuerdo De cómo era físicamente Era Era una reja roja Y luego, luego estaba Como el patiecito Con jueguillos Y la verga Luego estaban los salones Y atrás Recuerdo que había un arenero Oye, y llegabas caminando Te llevaban en coche Güey, en transporte Yo creo que en coche Yo creo que en coche En caso de que sí hubiera sido Antes de que mi jefe Se fuera a trabajar Y si no Probablemente a pie Porque estaba muy cerca Güey O sea Nuestra casa estaba En el fraccionamiento Como Ponle tú Cinco calles para adentro Y esta madre estaba Afuerita A media calle Sí Qué joya Digamos el fraccionamiento Era en forma de herradura Querer Sino que le comentaste A tus papás Como de Yo quería ir al baño Y me hicieron que Que me aguantara Y ya después que te enteras Y ves así Tu mamá con la muestra Y tú Y la corren Y todo así Y arruinas la vida A la maestra Perdón Perdón No me acuerdo de nada de eso Fíjate que no No creo que Que haya comentado Pero Tengo ese recuerdillo Me acuerdo Me acuerdo cómo era mi salón Mi memoria siempre es muy Muy visual Tal vez no No puedo ubicar en el tiempo Bien las cosas Ni nada Pero si me acuerdo de algo O sea Si tengo la imagen Regresa el clip Uy Ese está bueno Es un Si es chida Es chida de memoria Cuando jala es perrona Oye Porque Digo Nos está diciendo que eras Este Muy matadito Creo que es la palabra Porque O sea Tus jefiteos Si eran como Güey O sea Había Hay que dormir Por bueno Cero Cero Solo O sea Tal vez Tal vez Si pero lo hicieron Ahora que lo pienso Tal vez lo hicieron muy bien Y lo hicieron como de la otra forma Porque como te exigen algo No te dan ganas de hacerlo Te tienes que dormir temprano Pues vas a ver como me duermo A las 3 de la mañana Si Entonces a mi mas bien Como que me recompensaban Me decían Güey que bien Nomás me fui bien 10 Está muy verga No se que Recuerdo que en alguna época Pero esto ya era Creo que mas grande Me No se si primaria Tal vez primaria Es mas Te voy a decir cuando fue Porque me acuerdo que playera era Ahorita te digo Ya ya llego Ya aprendio la maquina de clips Cuando promediaba En promedio de todas las materias Arriba de no se 9 o 9.5 O algo así duro Me compraban una playera de foot A mi me gustaba un Perno de foot Nice Entonces me compra y dice Güey no mames De que equipo eres Ah o sea le voy a los pumas Pero en realidad me vale mucha madre Ok 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 O sea si bajan a tercera división Pobres de los pumas Pero no diría yo No Pobres pumas O sea Pobres pumas Entonces me daban Me acuerdo de una de Inglaterra Que era cuando jugaba O sea en el 98 Yo creo que debe haber sido O el 2002 En el 2002 ya tenía 10 años Entonces eso debe haber sido secundaria Puede ser Oye pero que buena manera Que buena manera de Claro güey Entonces motiva De un poquito decías Güey quiero llegar Si no llego no lo voy a tener No era como de A ver y tampoco es como que era de a huevo Y me lo hacían saber mis jefes No era como de güey No por sacar siempre esto Esperes que esto pase Sí Claro Pero de repentino Había Ajá Sí 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 Y se agradecía Qué Oye Juca A ver Algún pensamiento inocente Que tenías de niño Mira Carlos tiene un ejemplo Para que Lo voy a ejemplificar Lo voy a ejemplificar Sí puedo Sí puedo Lo voy a ejemplificar Bien Bien chido Fíjate Yo en esas épocas Como de Kinder primaria A ver Topaba que en el súper Había pues Las toallas sanitarias ¿No? Pero mi pensamiento inocente de niño Decía como Güey Socialmente Las mujeres Se pueden hacer pipí cuando quieran Los hombres no Ese era mi pensamiento de niño güey Sí 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 ¿Sabes? Ya hasta cuando Fui como que primaria Buena lógica eh A primaria alta Ya entendí güey que Ah ok ¿Qué entendiste? A ver cuéntanos Todavía ni sabes Todavía sigue creyéndolo No pues que O sea no Lo de las mujeres Y lo medio entendía Porque En mi escuela Dice hipopo también No entendía que las dos Ella decide Ella decide Eso es lo que yo Lo que Yo tenía mi pensamiento Inocente de morrito Ya tengo uno Sí sí tengo uno Que es Es muy chistoso Esto en mi familia Nos acordamos de repente Y nos reímos Yo pensaba Que el pan de muerto Estaba hecho de De muertos güey Güey Muchos extranjeros Piensan lo mismo eh Digo no estás solo Es gente Al parecer Tú eras un niño Tú eras un niño Era un niño Y como que me daba miedo El pan de muertos Y un día como que Llegaba en noviembre Me preguntaron Y así No pues está hecho de muertos No mames ¿Cómo crees? Pues es pan cabrón Y yo ah Pero no está hecho de muertos Y el pan de harina ¿Qué pedo? Y el pan de lote Entonces ¿Qué onda? Tengo muchas dudas Pensaba Pensaba que era de muertos güey No entiendo mi proceso Cómo era Si los trituraba O sea Que puta pelitan De la verga Pero sí Eso pensaba Eso de muy morrillo Y luego El otro inocente Creía en Santa Claus Como hasta Los once años Es buena edad Está verguísima Si yo pudiera Seguiría creyendo en Santa Es un gran hack Eres hijo único No no Tengo dos Una hermana y un hermano Más grandes Ah entonces Te dejaron Ellos Ellos cooperaron ¿Tuvieron más tiempo Santa? O sea Si les tocaba Claro Para que no te enteraras Le seguían trayendo Si ahora que lo pienso A mi hermana le tocó Como hasta los veinte Verguísima Es por ti chata Se forró Ahí era el deal Así me pasó a mi ¿Tú mi buena esencia? Pensamiento inocente De niño güey ¿Qué podrá ser? A ver ¿Qué me invento ahorita? Inocencia niño Pues Híjole No se me viene alguno A la mente mi buena Ahorita No se te viene Ni un poco a la boca Ah güey Me acuerdo de uno Me acuerdo Cuando platicaba con mi mamá Había una frase güey Que ocupaban en mi familia Como para Hacerle Como Un ademán chistoso Al marihuana ¿No? Ok Saca la mota Lululu No me acuerdo si salió en alguna Película O en algo güey Pero era como un chiste recurrente En mi familia Entonces yo Aprendí O sea chiquito Que si decía eso La gente se reía Entonces Llegaba y les decía como Saca la mota Lululu Y todo el mundo se reía Siempre Siempre Pero nada más los mayores O sea como que Los niños de mi edad No Y yo como Eh ya lo dije ¿Qué onda? La risa ¿Dónde está? No entonces me acuerdo que Ya más grande Entendí Yo decía incluso Saca la moto Pero yo decía Saca la moto Lululu Y creí que eran como Sacar una moto Y no sé güey O sea ese era mi pensamiento Como de De inocente ¿Por qué a los señores Les da risa Que saque una moto? No entonces Ya de más grande güey Dije como No no mames No decía Saca la moto Decía Saca la moto Lululu Y mi mamá Pues sí Y yo Pues yo no sabía ¿Cómo crees que a los 5 o 6 Voy a saber qué era? Ya tenías 5 Ya cagabas Ya cagabas tú solito Ya de verdad Son las drogas Pero se reían así Pero me imagino bien chistoso Imagina tu morrito de 5 Que llega y te dice Saca la moto Lululu Es buen icebreaker Mira viejo Qué chistoso Diles Diles Ándale Haz lo tuyo Si me gusta Así me traían mis papás Entonces pues bueno Ok Oye mira Vamos a acelerar un poquillo la línea del tiempo Vamos a Metemos segunda Me gusta Ya estamos ahí Vamos a la primaria hermano ¿Te acuerdas dónde estudiaste la primaria? Sí Desde primaria hasta prepa en la misma escuela Ah nice Se llamaba el Princeton El Princeton Ay nomás Me suena ¿Dónde está el Princeton? En Pedregal Y luego en el Ajusco La secundaria y prepa Creo que ahorita ya no se llama así Princeton Ya se llama Se llama Pedregal Academy O Pedregal algo Pedregal Insta Así ya Muy fresco Nice Bien Oye y tenías muchos amigos wey En la primaria ¿Eres amiguieron? Era una Sí pero era una escuela muy chica wey O sea como que nunca fui en esas escuelas de Bueno fue en la misma pero de grupos de 40 y así Nunca Éramos siempre como Cuando más llegamos a ser Éramos como 20 wey Así es un grupo pequeño wey Bien ¿Y era un profe o varios profes? Varios Depende de la materia Había varios de inglés De inglés había dos Ponle tú Y En primaria no me acuerdo muy bien En matemáticas Es decir no me acuerdo de ningún profe hombre En primaria Pero sí que debimos haber tenido Claro Perdón profes hombres de primaria Lo bloqueé Eh Sí Pero sí teníamos de inglés Teníamos dos maestras de inglés creo Y pues de las otras cosas Sí de que español Geografía ¿No? Historia Era una maestra me acuerdo ¿Alguna materia que consideres rara? O sea que ya Analice y ya Ya has dicho Pues no O sea a ver Historia Todo bien Sí Pero siento que como que O sea podría estar mejor utilizado el tiempo de historia en otra materia Siento yo Yo pensaba lo mismo Hasta que alguna vez tuve un profesor de historia Chido Que sí fue de No mames A la madre O sea me interesó muy cabrón todo lo que estaba pasando Y Y como que sí De cierta manera entiendes el contexto ahorita Y dices Puta Para allá vamos A ver Es que sí justo Pero creo que todo recae en el maestro Maestro maestra Si es una materia que Entiendo la importancia también O sea porque justo O sea Dicen por ahí que lo Lo importante de la historia es conocerla para no repetirla Sí Que no conoces la historia está condenada a repetirla Entonces Eso sí es importante Y imagínate si no sabes lo que pasó en Alemania Hace Que le ganaron a México Hace rato No mames Que juegas No sabes Sí O sea que de banda O sea como que sí está chido saber ese tipo de cosas Claro Es que sí todo nos puede Nos puede dar algo de conocimiento Pero creo que la podrían comprimir tantito Y nos podrían dar a todos mucho más Importante Una educación por ejemplo financiera Ah Básica también Sí Lo básico Mira A ver cabrón Ahorra Ahorra Y así se pagan los impuestos Futuro tal Muchísimas gracias Mira yo creo que si en un futuro hay educación financiera y educación sexual De Sexual también es muy importante De base Muy Otro pedo sería Esas dos deberían de estar incorporadas Sí Pero ya así de cajón Pero como materia, materia No como embarrada No como una platiquita y chaqueta que te vino a dar un güey que ni le pusiste atención Que te regalan los condones el día de la Y tú No escuchas nada pero tengo un condón ¿Para qué sirve? No te voy a dar Ok Entonces te hiciste amigo Pero porque era un grupo pequeño Sí No porque te gustara ser amigos No, sí, 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 sí Siempre me ha gustado ¿Y eran muy unidos? La chorcha La chorcha O sea de que en los 20 eran como un grupo solo Tenías tu grupito dentro de No, sí güey La verdad es que sí O sea, sí güey Era todo un grupo Pero en ese grupo estaban como que todas las categorías El güey que tal vez no era tan Tan cuate El güey hasta tal vez que era medio molestado El buleado El buleadillo Pero todos éramos O sea como que se convivía Así lo recuerdo yo al menos Tal vez el molestado diría Ese güey nunca fue mi amigo Que chico que a su puta madre Ese güey es el bully Ese pinche ¿No? Pero sí güey como que Como era tan chiquito Tenías que convivir con todos Y para bien O sea no de que Tengo que convivir con todos Claro Por ejemplo ahí En la primera ¿De submarino hijo? No me mamaba güey Dibujaba a un chingo de animales Todo el tiempo y así Destinación por los animales Un ratillo güey ¿Y actualmente ves animales marinos Y vienen flashbacks o dicen Me gustan Mira esa beluga Por ejemplo tengo un tiburón tatuado Si tengo un tiburón Y yo no ojo Tengo un tiburón en una jaula En una pecera bien chiquita güey Ese güey apenas se mueve Llego y le pego Y vieras como se pone de feliz Y dice No tengo un tiburón tatuado Me gustan mucho El mar es una mamada güey A mi me da miedo el mar A mi me da curiosidad Y mucho respeto 100% Sí 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 O sea Es muy duro Hay muchas energías en el mar güey Si Yo me acuerdo cuando iba con mi familia Si era de Estamos todos chidos Ya el último día Güey te tienes que despedir del mar ¿Sabes? Ah eso está chingado O sea lo que hacía mi jefe güey Yo nunca había despedido del mar No sí güey Te tienes que despedir Yo tampoco O sea yo pero de mami O sea es como adiós ma O sea no O sea haz de cuenta que lo que Bueno a mi lo que me decía mi jefe güey Esto me gusta eh Ya el último día güey Nos salimos pero No le tienes que dar la espalda al mar O sea te tienes que salir pero O sea y te cuesta Te cuesta un poquillo O sea porque Realmente como que te vas medio jalando al mar Y te tienes que salir pero De frente al mar De frente al mar No dándole la espalda Y pues es como una manera como de Darle el respeto que requiere Dios mío hermano Ese bonito Eh mar Porque no sé Se me hace muy cabrón Órale eso está interesante Lo voy a hacer la próxima O sea Le digo algo o solo me salgo así Solo así como güey Nos estamos viendo Ahí andamos Y nos vemos luego Ahí andamos Suscríbete Todo bien gracias por no Por jalarme a tus A tus tripas Güey es que luego también hay Historias Horribles Horribles Sí 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 hay historias así de que Yo me acuerdo Tenía unos compitas Que hacían mucho MMA Kickboxing Ese rollo Hubo una boda en el mar ¿No? Y además esas personas O sea en la playa En la playa Hubo una boda Un brother amigo de la novia Un pedo así Se empezó a poner mala copa Mala copa Don señor mala copa ¿No? Métanse Entonces llegó el grupo Que sabían kickboxing Y artes mixtas Y este rollo Ojo Ellos no se pueden pelear Porque hasta Arma blanca Su puño es una arma blanca Que yo vi un ticto Ajá Un cosa así ¿No? El chiste es que O sea Depende No son personas que se pelean Porque sí Entonces el brother El mala copa Se empezó a poner así Güey No se queda tal Y en eso el bro Le empieza a hacer una Una llave Ojo Ya era noche Era el mar Había copas de más Sí, sí, sí Entonces la historia termina En que se empezaron a pelear Se fueron hasta el mar Y llegó el güey Malacopas Y todo Güey ¿Dónde está el otro? Mames No te creo Es lo que cuenta Yo no estuve ahí Cuentan este Es la La historia que cuenta Y se fue O sea Se lo llevó el mar O sea de la pelea No No, y en la noche El mar da un miedo Güey O sea yo En la vida me he metido Al mar de noche O sea seguro En alguna actividad acuática Yo sí, una vez Sí da culo Sí da miedo A mí me da miedo Que aparezca un tiburón Justamente O sea el agua Sin luz Ese es mi miedo Que aparezca un pinche tiburón Hasta en una alberca me pasa Por Dios Si no hay luz Bueno ahorita no sé Pero de chiquito Me daba culo De a de veras Que estuviera en una alberca Sin luz Como que sentir agua Y no ver que está abajo Guau me da Sí, sí, sí Es creepy Creepy Pero luego también hay animalitos Que se meten por la nariz Güey Por el Por el La nariz es lo de menos Güey Por favor Por la nariz Hay muchos otros hoyos Que nos preocuparían Sí, no a mí Hay otros dos En especial uno Que digo Uy Topa que antes Los mayas Pues ahí Aquí se sacrificábamos Así güey Algunos este Pues Agua hay restos Allá abajo hay cráneos Sí güey De mallitas Güey que está en Mérida Sí, sí, sí Y güey Te lo juro Te lo juro güey Que se siente Que se siente Una vibra bien cabrona Y haz de cuenta Que para entrar Pero se siente bonito güey Yo Es que mira Que te hagan así Haz de cuenta Para entrar al cenote Tienes que pedir el permiso Al chamán El chamán te da una limpia Porque si no Tienes que darle 50 más Aguas güey Porque si entras Y te duele el cuerpo Es que las O sea el cenote No te quiere aquí güey No mames Es lo que me dijeron Esas madres me fascinan Yo entré güey Y te lo juro No es mame güey Me empezó a doler la cabeza Pero a mí casi no me duele la cabeza güey Dije pinche cenote No me quiso Y dije mira Mejor me quedo aquí Como un ratito nado Y ya me salgo No pasa nada No me quiso Mejor me quedo hasta que me quiera Había una chica Que era la guardia Y le pregunté Oye Entiendo que pues aquí hay muchos Es Mérida Hay muchos alushes ¿No? O sea ¿Qué onda? ¿Sí existen? Me dice No mames Sí güey No mames Sí Sí, sí O sea De hecho Venga los alushes Vas a ser pendejo De hecho ¿Qué si existen? El cenote Tiene que estar Alushes son espíritus Ajá Los alushes son como Exacto Como espíritus Como personitos Pero son chiquitos ¿no? Son chiquitos Que protegen el bosque Protegen los cenotes Protegen la naturaleza Sí, sí ¿No? Y me dice De hecho Tenemos un Tratado Con los alushes De que no puede haber Ningún ser humano En el cenote A partir de las 5 pm Si a partir de las 5 pm No respetamos Van a pasar cosas malas Eventos privados Y güey Ahí tenemos eventos privados Los alushes Se dan a las 5 y media Alushes night Dejámenlos Tantos estos Es por 9 Ya para terminar ese pedo Empecé a platicar Con el salvavidas Y me mama ese tema Y le dije Oye güey ¿Qué pedo con los alushes? Me dice Sí De hecho Yo llevo dos semanas aquí Y la primera semana No me querían Te molestan Y güey Dice que le empezaban A lanzar piedritas Y que veía ¿A dónde güey? No veía nada Y que una vez Vio como algo Y cuando ves una lushes En lo que cuentan Te da una fiebre Pero Pasa de lanza Y en efecto Este bro Le dio una fiebre Pasa de lanza Porque medio vio algo Y le dijeron Güey Lo que tienes que hacer Es dar ofrenda Entonces el güey llega Pone sus chocolatitos Ajá Son dulceritos Le mama el Kit Kat No así Es específico Déjale su carajillito El conejito Es el favorito De los de acá No y les dura semanas Dice Y a partir de que Empezó a dar ofrendas No lo molesta Mira O sea piden piso güey ¿Qué? 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 Están rechando Los alushes en realidad No vamos a chingarnos A que nos habiste Es una mafia La mafia De los alushes Ahí está Viejos desobedientes Pues vamos Saludos a los alushes Si están viendo esto Saludos No mames Qué loco güey Nos vamos igual Arrancando todo Para irnos a la secundaria Entonces Mijo carro Ibas en la misma secu ¿No? En donde fuiste En la primaria Secu y prepa Ok Entonces ¿Cómo era el proceso De admisión En esta escuela güey? O sea ¿Cómo se entraba? O sea Era Examen Era recomendación Yo me imagino Que era examen Pero sí que era Bastante barco Ok O sea Era medio Hasta conocida Como en algún punto No era así al inicio Y luego se fue Volviendo un poco Como Quien quiera caerle aquí Bienvenido Ya Un poco O sea Sí la neta Hay que Por ejemplo Yo me acuerdo Que en la secu Había talleres Tipo Computación Carpintería X o Y Ahí en tu secu Había algún taller No mames Eso es en las Escuelas gringas ¿Carpintería? Siempre fue mi sueño Pero había dibujo técnico Ese yo tampoco llevé nunca Cuando de hecho Cuando llegué a la carrera Me dijeron Bueno ya todos vieron esto En prepa Los puntos de fuga Y todo Y yo así de Madres Yo no sé Y qué verga Me estás diciendo Era inglés Historia Y ya No había talleres No había talleres Había compu Pero o sea Aprendimos Excel Ahí dos, tres Era más como materia Que como taller Materia, materia Era materia de computación Y Sí güey No había talleres Parale que loco Yo hubiera creído Que era así De que tenían Ocho mil talleres No Sí justo Ok Había foot Es más como club ¿No? Sí Ok Había golf Padelito Padelito legal Oye Por ejemplo Ahorita ya entrando A la secundaria Carlos y yo Platicamos justo De este tema Que siempre existe Un personaje Un alguien En quien dices Uy ese güey es verga Voy a basar Mi personalidad En Ese personaje De caricatura De película De serie ¿Cuál era el personaje Que Juca escogió Para decir Ah yo Voy a adoptar esto Es buena pregunta Hasta inconscientemente Llega el güey Sí sí Y yo ¿Cómo ves cachorro? Puta nada Sí güey No sé güey No sé si Había un güey Que veía mucho Un youtuber Gabacho de coches Que se llamaba Derek D Derek D El programa El programa se llamaba Fast Lane Daily No me lo perdía Ni por error ¿Cada cuándo salía? Diario ¿Diario salía? Fast Lane Daily Y luego lo conocí Ya vimos Quién sabe inglés ¿Qué pasó? Y yo Very well Very well Yes Oye ¿De qué edad Hablas inglés güey? O sea ¿Desde qué edad Puedes decir güey Yo puedo tener Una conversación en inglés? Sí desde como Primera de primaria güey No mamis Qué chido La neta Eso fue Eso fue algo Que agradezco bastante De haber ido En la escuela que fui Porque el nivel inglés Yo creo que fue De lo más verguero güey Oye ¿Y cómo cambias A inglés tu cerebro? O Depende O sea Y es muy chistoso Cuando Va a sonar Muy güey Dale dale Pero Si tengo mucho tiempo Sin ir a Estados Unidos Pues aquí no tengo Por qué hablarlo Ni nada Más que Escuchado en las pelis Y lo que sea Pero pues las pelis Las veo con subtítulos Eso ya es costumbre No sé Las veo con costumbre Ajá Digo En español O a veces en inglés A veces los pongo en inglés Adrede Como para full inglés Pero si Cuando voy Ponle tú que los primeros Dos o tres días Si me cuesta un leve Como Que se automatice Así tengo que estar así de Ah yes No sé qué Y ya luego Ya como que se suelta Y Y ya agarro más Más nivel Yo no he logrado Identificar Cómo puedo O sea Switcharlo O sea como que Mi cerebro siempre es Recibo la información La traduzco En español Sí Entonces no he logrado Lo recibo y lo suelto Lo recibo y lo suelto ¿Sabes? Pues es que tienes que estar Obligado a estar Varios días Solo en inglés Y ahí ya no te queda Es que he estado semanas Güey O sea de que en el extranjero Y Pero en Estados Unidos No en Estados Unidos no De que O sea Tiene que ser en un lugar De full inglés Porque tipo En Japón Que fuiste Hablas en inglés Pero no para comunicarte Con un gringo Con alguien que hable inglés Pues Entonces es como Eh where is the bathroom Y el japonés Entonces como que No existe No existe El ir y venir Ir y venir Eso es lo que Como que si te Ok Pero que joya Fíjate Bandita que está Escuchando eso Y está estudiando Métanse a clase de inglés Güey Cabrón La mejor inversión Cabrón 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 Yolanta No le sé muy chido El inglés Y si digo Puta güey Mames Hubiera metido a clases De hace tres años Métanse a clase Tu papá no te está chingando Si te mete a clase de inglés Los sábados O después de la escuela Créeme Te está tirando El mejor paro de tu vida Literal Es un buen par Es un muy buen par Es justo Es una gran manera de verlo O sea Es una gran manera de verlo Y yo creo que Perdóname En Charlie Sheen Tal vez No sea que Este Yo veía muchísimo Esa serie Me daba un vergo de risa También veía Te digo No sé si esto era En esa época De secundario o prepa Pero Big Bang Theory También lo veía mucho Adam Sandler también Adam Sandler Podría decir que Adam Sandler Basada a tu personalidad Sí un poco Uy fíjate que es alguien bien Adam Sandler Él Él Porque todas sus pelis Me daban Y Adam Sandler Tal vez Y una pizquita De Owen Wilson Y Buenas referencias Y el otro güey Es Luis Bon Y además ¿Sabes qué? O sea Creo que A la fecha Sigues trayendo Como un poquito De esa De esa buena vibra Del Adam Sandler Si de ese outfit No con sus shortas Es un padrote Me apareció De ese cabrón Tato ahorita De cuánto De los actores Más pagados Del 2023 Adam Sandler El número uno Ese güey No manes Y no lo vi Fíjate que no No lo tengo Todos los comments Eran eso ¿En qué salió? Al parecer En Netflix En varias madres Se metió 75 millones De dólares Por si querían saber Adam Sandler En un año Zucan Pero es que Ya se produce Es un jefe Es un jefe Trabaja con todos Sus cuates Todas sus películas Son con este Todos con los mismos Además se viste Como quiere Bien partilla Está bien verga Haciendo sus guiones A ver Muchacha guapa Miami Yo en short Me da Y un exa Y mis compas Lo mete a chafiopete La película se va a llamar Grown Ups 2 Y la 1 ¿Dónde quedó? No, no, no Sí, está bien Sí, en ellos En ellos, güey Bien Qué chingón Bueno, sin duda Sin duda en ellos No lo había hecho consciente nunca Pero sin duda en ellos Y Ben Stiller tal vez también un poco Oye, buenas referencias No hay alguna referencia mexa No Sí estás agringadín en ese aspecto Sí Todo el contenido La neta sí Sí, es verdad Te digo que va a haber muchos momentos Whitesicans de mi parte No, pero está bien Pero es lo que es, eh Y todo y todo bien Y se habla Y se habla y se sabe Está chingón Está chingón Se sabe Oye, carnal ¿En la secundaria eras popular o impopular? La verdad sí, popular Sin embargo, en secundaria Luego O sea, como que Siempre fui de los populares Pero en secundaria y prepa Entraron unos güeyes Así como más acá de Muy, muy fresas De que se puteaban los viernes Ya, ya, ya O sea, era como Wow La vibra siempre había sido Un poco diferente en la escuela Como que no había ese Sí, sí, sí Pero Pero bastante chido Como que se hizo ya Después una bonita mezcla De ese flow Con el que ya existía Y muy chido De hecho, me sigo llevando mucho Con mi grupo de amigos de primaria Me sorprendió que Tuvimos una activación de meta Tú y yo Y me dijiste En Navidad Me dice Juca Oye, voy a ver a mis compas De la primaria Y yo dije Nah, o sea Porque le dije ¿Qué vas a hacer? Y me dice Voy a ver a mis compas De la primaria Y yo Si no quieres salir a comer Dime Juca Tampoco Tampoco hay que mentir ¿No? Es en serio Y me dice No, sí Ya, güey Sacó fotos Y te dije Órale Lo que me sorprende Es que Qué chido que hayas guardado Una relación de tantos años Eso habla muy bien de ti Y de mis panas Sí, sí, sí No, de ti A él nos conozco Entonces Qué chingada Cuando yo tengo que quedar bien Entonces, Betty Sí, buena onda Y te digo Seguía siendo un grupo muy chico Ahí ya había dos En secundaria y prepa Había dos A y B Y cada uno tenía, güey Como Catorce Alumnos, güey Ya No, sí Estaba Entonces era, güey Chiquito, chiquito Ok, oye Y a ti, por ejemplo ¿Cómo te pegó la pubertad, güey? ¿Qué? ¿Cuáles fueron? Ojete Como estos Cosas físicas Ojete, ojete, ojete ¿Qué empezó a crecer primero? Hay cosas que nunca crecí No, no, es cierto Los granos, güey Eras Granos Pero Gato O sea, muy culero O sea, de cara, caché Todo, todo, todo En la jeta En el cuello, no Pero en la jeta Así, me acuerdo que Hubo un día que lloré, güey Hubo un día que me vi al espejo Y lloré ¿Por qué? Dije, ¿por qué yo? O sea, literal Dije, ¿por qué putas? Yo, güey Ya más no es algo que se quite mañana Ojete, te lo digo O sea, de que sentía Cuando saludaba a una mujer Que le daba asco Ya Era horrible Entonces ya era de Bueno, pues ya sé que está asqueroso A mí también me da asco, güey Saludos Era horrible, era horrible Y me tardé un huevo en encontrar la solución Esos me empezaron a dar En primaria, en sexto Yo creo porque me acuerdo que Era otro plantel Y me acuerdo de mí con granos En el otro plantel Y, güey Probaba un chingo de medicinas Y esto y lo otro Y jabones Y la chingada Y nada, güey Pero eran granos Tengo marquitas Ya me las he ido quitando Con cosas que me he hecho Pero es muy bien Roacutan 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 ¿Pero lo tienen que recetar o...? Creo que sí Seguro se puede conseguir De otra forma De igual Es medio caro Es medio caro Pero Pero es lo único que me lo quitó O sea, generalmente ¿Pero fuiste a un dermatólogo? A un chingos Y acabé en una que Carola Durán, una jefaza Y ella me dijo No mames Tú tienes acné severo O sea, sí Diagnosticado Acné ojete Se le puso Acné ojete Acné culero Le tachó y decía Bajo severo Y me recetó esta madre Que normalmente eran seis meses Y a mí me lo dio un año No mames Y no puedes tomar Ni una gota de alcohol No, full Era una madre que O sea, es muy como Abrasiva la medicina Y te No puedes tomar Ni una gota de alcohol O sea, ni un chocolate Envinado Porque tu hígado está A madres Trabajando La piel se te seca Pero cabrón Güey, creo que yo tomé lo mismo Puede ser Yo la Ajá Creo que no quiero decir El nombre específico Era una pastilla Mitad blanca Mitad como vino No, era una naranjita Que yo tomé Pero sí yo Fíjate que tenía el mismo problema Así, acné culero Y además lo mío eran barrotes O sea, de que era Sí, sí O sea, barro Un sobre otro Grande, o sea, de que Era de Yo me acuerdo que alguna vez Un profe sí llegó Y como de Oye, qué pedo te pegaste O sea, de que pensó Que era un chichón, güey Sí ¿Sabes? Y no, es que No, pues es un barro No parece, ¿eh? No te quedaron marcas O sea, la verdad es que sí Fue con dermatolo Severo, severo, severo Duro Y además Era bien hartante, güey Porque además son Tratamientos caros Sí, güey Son tratamientos muy, muy caros Pero puta, güey Sí Tu piel es Ah, güey O sea, sí, no Yo siempre he pensado Que sí Es parte importante de esa En esa etapa, ¿no? De todas, güey O sea, sí, sí Pero Estás en la secundaria, cabrón O sea, tu seguridad Se va a la virgen Está así Sí, sí Todos sus sentimientos Están como Si yo hiciera una fundación Sería para eso, güey Lo he pensado muchas veces Sin mame, ¿eh? Sí, sí Porque luego ves a bandita O sea, yo cuando veo a alguien Con mucho acné Digo, verga, güey Pobrecito de este güey O de esta vieja Porque sé lo que está pasando Y van Si te fijas, casi todos Van como cabizbajos Y la verga Porque sí te quita seguridad, güey Sí, claro O sea, sí vas valiendo, verga O sea, ¿sabes qué? Es un problema Que es circular ¿A qué me refiero con esto? De que yo me acuerdo Cuando tenía muchos granos, güey Sí prefería yo taparme como Mucho, ¿no? Claro Eso produce más grasa, güey Hay gente que se pone el pelo así Para que no se le vea Produce más granos eso, güey Hay gente que se pone mantequilla Más grasa O sea, hay remedios luego Incluso, güey Porque es bien caro Lo del acné O sea, curártelo Tal cual que vayas a un dermatólogo El dermatólogo barato no es No Y luego te dice como Ah, este jabón de 700 Sí, sí, sí ¿Qué pedo esos productos, güey? Entonces, sí hay bandita Que recorre como a este Me acuerdo que había uno ¿Qué me dijo que se ponía, güey? Hasta de dientes Eh, no Entre otros, güey Creo que era como bicarbonato Creo, güey O sea, era como Tenía un pana en la secu Que era como de No, güey Es que ¿sabes cómo me lo seco yo? Con bicarbonato, güey Y así como Ah, pues la neta Yo nunca fui de mucho acné Hasta la fecha tengo Pero me sale como Uno, dos, ¿sabes? Sí La misita ocasional No sé, no sé ¿Sabes? Está chida O sea, pero nunca fui de muchos Y era como Ah, órale Pero ya que lo veo de grande Es como Ese güey se echaba bicarbonato, güey Así como Entonces imagínate O sea, no sé Eso está duro Sí Chéquenle ahí, bandita Sé que no es O sea, sí Vayan al dermatólogo Gracias, no se me había ocurrido O sea, sí Busquen Una alternativa Pues, pero Vaya Natural Y más vale ir con uno Chingón Sí A con siete culeros Que te acaban costando más Sí Así me pasó a mí Ten en cuenta Carnalito, carnalita Que ese es un problema Que va a durar meses Años Va a durar meses Años inclusive Entonces Dale, dale con calma Va a pasar Y es normal Está bien Y en ti que estás viendo esto No seas ojete con la gente Y aún así puedes cotorrear Yo me acuerdo que No sé si mi primer beso O de mis primeros besos Los di con Y dije, güey, verga Te da muy buena labia Porque estoy culero Estoy feo, cabrón Como pegarle a un bebé, güey Así Estoy feo Como patear así Como patear a un perro, güey Recién nacido Oye, entonces te da Te da granos, güey ¿Qué más te da en la pubertad? Diste estirón No, bueno, sí Siempre fui altito Era flaco Era muy flaco Y Pues ya, güey Bien Me gusta Bendita pubertad Sí De emociones Eras, ¿qué? Más berrinchudo Sí Siempre he sido berrinchudo Berrinchudo Sí, ahorita creo que menos Pero sí que lo soy un leve Fíjate que no diría que eres berrinchudo, ¿eh? No, pero A ver Sí, tal vez ya no, ¿eh? Fíjate Haciendo un buen análisis A ver, me darán Me generará un berrinche algo Que lo amerite Pero antes sí era berrinchudo O sea, de que en primaria Si no me escogían En el equipo de futchido Medio que lloraba Sí, castrocito Un pinche castrocito, güey Sí, sí, sí Y luego, pues ya Se fue disminuyendo Ponle tú que de ese punto Ahorita Una curvita así Bueno, así Como lo quieras Sí, sí, sí Oye, mira Hablando de montañitas rusas Vamos a subirnos una Y vámonos directo A la prepa, güey ¿Dónde estudiaste la prepa? 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 ¿Dónde estudiaste la prepa en el mismo lugar? En el mismo lugar Nice De lujo, de lujo, de lujo Oye, ¿y tenías algún sueño bohemio en la prepa? Ya que, no sé Algunos les agarró de cantante, güey ¿Me creerás, güey? Si te digo que mi sueño siempre fue tunear naves No mames Si sea tu sueño bohemio Desde antes de prepa, güey Puta locura Te lo juro O sea, yo muy seguido Que, o sea, muy seguido trato como de hacer un Un checkpoint así de, güey Qué puta locura Y me voy al carajo, güey O sea, yo estoy haciendo tal cual Tal cual, tal cual, tal cual Lo que siempre quise hacer Al pie de la letra A la verga Ya nomás que sirvan todas las naves y listo Pero No, eso ya Eso ya no mames Pero pronto Se siente que pronto No, pero sí, güey Genuinamente O sea, yo Me acuerdo que A primaria Porque era en la ruta de primaria Cuando me llevaba mi jefe Le contaba, güey Diario le decía lo mismo No sé cómo no se hartaba Grande chif Eh Le decía, güey Y voy a tener un Civic Y le voy a hacer esto Y lo vi en la peli Y en internet Y en las revistas que me compraba Y unos rines tal Y esto O sea, siempre le decía Lo puto mismo, güey Y ese Civic ya me lo compré Eh Sí, ese siempre fue el sueño, güey O sea, jugaba muy bien foot Muy bien foot No voy a salir con la mamada De me lastimir a la rodilla Porque no Las tengo hechas, verga Pero no Pero Por otra cosa Tal vez no se escuché Pero si le hiciste así Tronar o no Siempre me A ti no O sea, si tiras Ahorita no Si no, a mí A mí cada Si le dejo descansar 30 segundos Lo vuelvo a hacer Y vuelvo a tronar Muy bueno era Y Hubiera tenido posibilidades No estaba en segunda No estaba como en un club Así muy propio Pero sí Sí tenía la posibilidad De haber Eh Intentado más perrito Y irme por ahí Y mi hermano es Uber fan del fút O sea, ese güey Sí es Uber fan del fút Uber Y Y él se embutaba Decía como no mames Papá dile que Que no mames O sea, juega súper bien Y que Y me preguntaron Y le dije No, no Me da hueva Muy valio Me vieron las naves Sí, sí, sí Hoy Sí Bien el Juan Carlos Ese era el sueño El sueño guajiro Siempre es bueno Escuchar una Una personita Que siempre se expresa Así de sus sueños La neta Y qué chingón Qué bueno Tú crees güey Eh No sé Que Obviamente Además de toda la chamba Que te aventaste Porque claro que Fue una gran, gran chamba ¿Crees que hubo ahí Algo del destino Del ¿Tienes como Alguna manera De llamar a esa buena suerte? Uf Sí güey O sea Es un tema muy raro Pero yo también soy Como medio creyente De todo ese trip De la vivirita Y genuinamente Creo que a eso vine güey O sea yo Yo de verdad A eso vine Porque eso Desde morrito La tenía clara Y los coches O sea sí me generan Una emoción Que nada Que nada más me genera Entonces No sé si sea destino Obsesión Trabajo Determinación Ponle la palabra Que quieras O así Pero sí güey Yo creo que cuando Alguien está Así que dices A huevo voy a hacer esto Se puede hacer lo que O sea hay güeyes Que van Hay güeyes que son astronautas Literal hay güeyes Que son Todo alguien lo es Entonces ese alguien Pues dijo Voy a hacer esto ¿Sabes? Entonces A ver tampoco es que Lo que yo hago sea muy Ir a la luna No es nada Fuera de lo común Aún Aún en un coche Tuneando un sur Ahora ¿Sabes? Uy es que me gustaría Bien verga Se imagina que avanza Tanto de la tecnología Que en 30 años Puedes tunear un sur Para ir a la luna Uf O llevarlo Putazo así de Hice una foto En la nave espacial Del sur Con la tierra de fondo Sí Sí tendría sus likes Esa foto Lo subes con helio Con un globote Este sur Este sur Está fuera de este mundo Subimos un sur A la estratosfera Gran blog Gran blog Sí Yo lo vería Yo le tiraría hate Uy la contaminación Pinche coche ojete ¿No? Pero funciona Juca Y yo así Lo que haces Porque no jalan A ver préndelo allá Guau Oye Y por ejemplo En tu prepa Ya tenías como una Un acercamiento A tu carrera Tal cual O no hay Porque usualmente Es como que En la prepa Ya estás como Más aunado A tu carrera Una pregunta también Creo que no tanto Como debería de haber estado Como para haber estudiado esto ¿A qué me refiero? Casi todos los que estudian Diseño industrial Como que ya eran Cositas ¿Sabes? Ya eran manitas Ya eran Creadorcitos de cosas Ya hacían maquetitas Ya hacían La computadora Cosas Un chingo de Legos Aunque sea Como que Y yo no tanto Tenía miedo uno que otro Lego Pero nunca fui tan Tan hands on De crear cositas En la compu Si me la vivía Y me la vivía En photoshop Yo aprendía A usar photoshop Por mi cuenta Y todo el puto día Me la pasaba Modificando coches En photoshop Todo el puto día Todo el día Entonces Este peyote Yo lo visualizo así Y le hacía ahí Con ciertos rines O le ponía defensa Del lambo O sea Si 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 No mames Oye ahorita No ocupas mucho La ia Así que te pongas A crear coches No le he dado oportunidad Ni tantito Y tengo varias herramientas Yo creo que te mamaría Tengo varias herramientas Que quiero probar Que ya tengo ubicadas Pero no como que Es como lo que decíamos Harto de facebook Como que ya sé Que lo tengo que hacer Pero no lo he hecho Mira estaría chido Hacer un video así De wey Que la ia te diga Que tuning hacer wey Si eh La ian decide El ian decide el tuning El pinche ian El ian Por favor Pero si viene un wex No el chiste Era de la app Ah Llegale No eras tu wey No pero es que ya Metí un crédito Oye hermano Y hablando un poquito Más de la prepa wey Eh Tienes alguna personita Que marcó esa temporada Pues yo creo que Varios wey O sea yo creo que Todos mis cuates Más bien Algo Algo sembraron Algo O de para bien o para mal Porque varias personas En mi prepa En mi prepa también Eran ojetes wey O sea si había Banda Pero banda ojete Ojete raro O sea ojete Ya peligroso wey Ok O sea así Malvados pues Si 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 te creo Y Y si era como de Uy Verga Pero aparte eran Eran chidos O sea eran como panas Pero eran medio de la verguilla Entonces Es difícil distinguir esa línea En esa temporada Si wey Entonces si era como de Si wey Banda con un chingo de pasta Pero rara Pero Super buen pedo Pero luego super no Entonces era como Ay verga Como que Igual es la línea No entiendo aquí Que está pasando wey Banda ultra chida Los que estaban desde primaria Los que entraron en secundaria O sea banda muy chida Y todos me Como que me aportaron algo Porque también Toda la gente que empezó a entrar Usted digo Era como un crew Que hacía cosas Pensaba cosas Todos super diferentes A como veníamos pensando Éramos como un grupo chiquito Entonces ya éramos ya una familia Wey Nos corralamos Los papás de todos Ya la Y luego si fue como Wow ok Hay un mundo más allá de estos Si lo quieres ver así Ey 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 Y como que Wow Entonces todos Aportaron algo Y sobre todo maestros Había un profe bien chido Jorge Aurelio Que hace poquito vi que me comentó En un post de Facebook De Juca Ah que verga wey Casi me pongo a llorar Porque el wey comentó Como me consta Que siempre ha sido así Dije verga wey Esto está durísimo Casi lloró ahorita también Y ese wey Fue el que me dijo justo Cuando estábamos decidiendo Ya sabes la carrera Que te van a hacer El examen vocacional Y como que te aconsejan Y todo Él me dijo Como yo te veo en la UP wey Está chida Está difícil wey Te van a becar O sea como que Hasta me dio Él creo que tuvo Cierta injerencia Con la escuela De decirles wey Ve que en este wey Es una verga O sea Y no acabé quedándome Ahí en la UP Pero también estuvo Bien chido ir a la UP Para darme cuenta Claro de que quería Luego tienes que Probar algo que no te gusta Para saber lo que si te gusta Si claro Totalmente Sabes Creo que así me pasó Con la elección de carrera Pero ya me estoy saltando En prepa Que me marcó Si ese profe Casi todos los profes Había unos profes Que eran de hueva Tipo el El de la clase de química Que era chistoso Y todo Pero la clase me cagaba Y justo mi hermana me dijo No es que te cague la química Es que nadie chido Te lo ha enseñado Claro Lo que me acabas de decir tú Mi hermana estudió Química Se fue a la verga Que locura Que estudió química Ciencias farmacéuticas Creo Luego Nuestro tutor Que era el de Mate y física Que se murió Hace un par de años Estuvo de la verga Eso wey Él era super chido También Él era bien Bien buena onda Bien estricto Bien old school wey Él si de repente Hasta me dijeron Pues pegaba Pues un buen trip Pero bien Pero si como que No dejado marca No pero si O sea si era muy Muy old school wey Estaba bien chido Era su manera De ser buen pedo El jabo Era toda madre Javier Buendía Duro mi jabo El buen jabo Quienes más De inglés Había unas maestras de inglés Super chidas también O sea si Tuviste muchas marcas Si Y muy chidas wey La verdad si He sido muy afortunado En todas las relaciones Que he tenido en mi vida Oye Y con base en esto O sea en tan buenas relaciones Que has tenido a lo largo de tu vida A quien acudí a Juca En la prepa Por un consejo A mis jefes wey O sea tú has dado Sí a mis jefes Mis jefes siempre así Siempre han sido Un pilar Fundamental en mi vida wey Muy cabrón Que chingante Ya sea para consejos Para contarles Pues para contarles todo wey O sea mis jefes saben todo wey Todo lo que es todo 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 wey Y está chido porque no Es lo que te decía al inicio wey Como que Lejos de Cuando te obligan a hacer algo Cuando te prohíben a hacer algo Es cuando más lo quieres hacer ¿No? Sí claro Y así pasaba Seguro ustedes tenían la amiga O el amigo que nunca salía Pero cuando salía Se mandaba al culo Sí Así que Y luego Y entonces mis jefes Creo que lo hicieron muy bien No sé si por haber sido yo El más chico Como que ya tenían callito Y se la sabían Sí Pero Sí wey Como que mis jefes Nunca fueron de A ver Si eran de No seas un pendejo No vayas a hacer pendejadas Pero Pero bastante Cuerda me daban pues Y creo que Eso me permitió a mi solito Ir viendo Como que Que estaba chido Y que no Claro O sea Por ejemplo Yo choqué dos veces Borracho wey Yo tuve dos pérdidas totales Borracho Y Lejos de El Eres un pendejo Era como wey ¿Qué onda? No seas mamón Sí sí No que eras No que eras verga wey O sea ¿Qué pasó wey? Sí sí Y dices puta Sí wey En lugar de Mi jefe me cagó ¿Sabes? Como que Te duele más Ese tipo de Educación y de apoyo Entonces Este sí Una vez incluso wey Una gran demostración de apoyo Que sentí En sexto wey En sexto de prepa Me querían correr a mí Y a No sé Otros tres weyes Porque nos robamos un examen Bueno yo no me lo robé Yo no me lo robé Se robaron y yo ahí estaba Se lo robaron Y yo lo vi Tal vez yo lo compartí en Facebook No sé cómo estuvo el pedo Pero no Conseguimos un puto examen wey Y lo subimos a Facebook Sí sí Y no sé si alguien tenía de amiga Una maestra O alguien fue de pendejo Algo pasó que se armó Un desmadre Pero un señor desmadre wey Sí Y Miss Ariana Ella era la directora de inglés También tipaza Saludos Saludos Como que Y siempre había sido Una muy buena relación Entre ella y yo Y mis papás Como que se volvió loco El asunto Y fue No a la verga Y corrido Y mis papás fueron Y le dijeron wey De qué verga Estás hablando wey What the fuck Este cabrón Es alumno ejemplar wey Hace una cagada y todo Que ni siquiera está tan puta grave Y todo el mundo vio el examen wey O sea vas a correr a todos O qué verga wey No wey No lo corres Y estábamos a Cabrón a Cuatro meses de graduarnos No De prepa wey Dijo no seas mamón Lleva toda la vida aquí O sea Qué verga wey Y Y me querían correr así Boletinado De que era un Alumo de la vea O sea sea un grave wey Y total ya sale lo Pero mis jefes siempre Han ido ahí a Están Ah Así wey Y con mi carnal también wey Hay una historia Mi hermano iba en el Seica Y en primaria le dijeron como Abróchate las agujetas Así como me agujetes wey Y que no se apuró Y le marcaron a mis papás De wey Lo vamos a suspender Porque no se apuró Abrochándose las agujetas Y mis jefes wey Agarra tus cosas wey Y lo sacaron de la escuela En ese puto momento wey Bien Así wey Y no no señores Que la verdad A la verdad Entonces mis jefes Siempre han sido así Buen back Si wey Gran back Si si buenos pilares Se sabe Se sabe que los jefes Son amados Qué chingón hermano Qué chingón Que hayan marcado Un chingo de personas Tu Tu vida Y esa temporada En específico Porque es bien importante Si wey Si si te puedes Como que dejar influenciar Y la chingada Si no estás bien sólido Justo esta parte De dejarte influenciar wey Aquí nos gusta tocar Esta parte Porque es como Qué vicios tocaron A la puerta de Juca En la prepa Todos wey Todos No mames Había banda wey En mi prepa Que se metía Perico Para clase de deportes No mames A la madre Así de duro Como suena O sea yo cuando me enteré Que como que Cabrón Yo era muy ajeno A todo ese pedo Si chupábamos un chingo Desde morros Pero ya es Esa categoría Es lo que te digo Como que ves el El mundo completo Y es como de Ala Vergas Esto no solo es en las pelis Wey Hay un cabrón Que se sienta aquí En mi salón Que se mete Esa mamada Huevos Entonces es como Oye como lo manejaste Que esta pasando Muy firme wey Muy firme A ver yo si he probado Una que otra cosa Esa madre jamas Ni tengo pensado wey Y ahí si era de wey No wey No y no wey O sea Me da un pavor gigante Porque wey Quien sabe que te haga Luego la banda se pone de la verga Luego igual te gusta Y eso esta peor wey Entonces esa madre Yo si fui muy firme Y de hecho Aquí lo que te decía De tener como que La complicidad de tus jefes En un viaje que hicimos De generación A Cancún Eso es todo incluido Y a ver Gran viaje Varios Se dieron Se dieron de esa madre Varios de los que Nada que ver wey Entonces fue como Wow Y también se enteró la escuela Y fue un desvergue Fue un desvergue Porque entonces Le comunicaron a todos los papás Y Y a mi me preguntaron Como oye Que pedo en el viaje de Cancún Y ya Cuando te preguntan algo así Ya sabes que Dices a mi no me estas preguntando Por la playa Mamón Yo se que yo se Por donde va tu pregunta Dije no pues si Seguro ya saben Pero pues si Dos tres hubo acá Esto y el otro Y varias bandas se dio Me dijeron Tu te diste Y yo la neta En el me da culo Y yo me puse hasta el culo Todos los días de alcohol Pero hasta ahí wey Si 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 Y me dijeron wey A huevo no se que Gracias por decirnos Y ta 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 Y pues chido Y confiaron en ti wey Si wey Porque les diría O sea les he dicho De las otras cosas wey Si Ah que chido wey Que tus jefes puedan tener Esa complicidad wey Está Y te vuelve más como que De cierta manera Más responsable Es muy raro decirlo Pero Si es como Si lo puedes hacer Ya no es el Hay que hacerlo O sea vale Si lo puedes hacer No es como que Bueno si wey Mis jefes nos han dicho Siempre hagan lo que quieran wey Si Obviamente si ven que nos estamos Picando heroína Pues van a intervenir Así wey Si te hicieron más responsable Pero De que eres más consciente wey Creo que es eso Que te hicieron más consciente De que De que tus acciones Tienen consecuencias Exacto Y tú decías Verga yo no quiero Estas consecuencias Exacto wey Bien Si Oye Si le pudieras dar Un consejillo Al Juca de preparatoria Que le Que le darías Si hay mucha bandita Que está escuchando esto Esa es buena El típico La neta el típico De 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 Tú dale wey O sea dale por donde vas A lo que A lo que quieres wey Si tal vez Es que disfruté un chingo Pero si le diría Le haría énfasis en disfruta Pero yo Wey Yo la he pasado muy muy bien Pero Que el tiempo se va en putiza Es lo que le diría wey Así es En putiza wey De repente vas a estar Ya en la universidad Y luego ya no wey Y luego ya Pasan 10 años De que te graduaste O sea eso está Bien heavy wey Entonces Disfruta y vive Todo muy cabrón Pero no hagas que eso sea como Me va a venir Verga la prepa Y voy a disfrutar O sea Hasta Hasta el Aprende wey O sea Pon atención En las putas clases Y mantén tus apuntes Eso es un consejazo Guarda todos tus apuntes Todos wey O sea yo hace poquito Quise encontrar mis apuntes De la universidad Y no los encuentro wey Lo sigo buscando Porque sé que están En algún puto disco duro Pero me encantaría Retomar mis apuntes De un programa Que quiero volver a usar Para unas madres de contenido wey Si porque son tus apuntes O sea está anotado Como tú entiendes Lo puedo buscar En YouTube Pero entonces Disfruten un chingo Guarden sus apuntes Nunca hagan nada Nunca hagan nada Por presión social Nada wey O sea Nada Nada Así sea una pendejada De tomate un shot Si no quieres wey Dices no cabrón Y si la banda Con la que estás No entiende que no quieres No es banda wey Así Esa es dura wey Es importante Sí Es dura e importante Y escojan una carrera Que les mame Porque también siento Que mucha banda estudia No sé Derecho Porque su familia Es de abogados Y le dicen No puedes ser el imbécil Que quiere hacer tiktoks Wey Claro que sí cabrón Claro que sí quiero wey Y me vale verga estudiar derecho wey Si estudias algo que te vale verga La vas a pasar mal No vas a sacar buenas calificaciones No vas a tener un trabajo que disfrutes O sea toda tu vida Se puede ir al carajo por eso Toda tu vida Es una decisión muy importante Crucial El resto de tu vida Entonces Esos son mis consejos creo Bien Buen juca consejo Ju consejo Ju consejo Ju consejo Juki tips Oye Me gusta eh Ahora Pues brum brum Y llegamos a la universidad Ya estamos en quinta Ya estamos en quinta Ya vamos Ya vienes encarrerado Hay sexta O ya quinta es ya No ya es coche barato No 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 barato Solo tienes cinco velocidades ¿Qué pasó? Entonces Pues mira Resulta ser Que tú ya nos contaste Que estudiaste Diseño industrial Correcto Aquí ya fue En otra En otra universidad En la Ibero Ajá En la Ibero Ok ¿En dónde está la Ibero? En Santa Fe Santa Fe Ok Fresco En la Ibero Ahora Te tocaron los días C Si Plastilina Mosch Tocó en uno Verguísima Si yo ahí decía Como wow Mi escuela le mete Si hasta la fecha Siguen Siguen Heavis Si Invítanos a los días C Por favor Por favor Por favor Ibero Oye Y por ejemplo Aquí queremos preguntarte ¿Cuál era la opción B De Juca? O sea Si no pudieras haber llegado A esa carrera Güey ¿Cuál era la opción B? Buena pregunta Tenía contemplado Güey O sea Si sé por qué Pero ahora que lo veo En retrospectiva Está muy cagado Tenía pensado estudiar Nutrición también Güey Nutrición Nutrición Estaba clavadote Con el gym En prepa Y nutrición Era una opción Tuneando cuerpos Y exacto Exacto Todo tiene que ser tuneo Todo tiene que un camuere Si güey Te lo imagino Mira esas ganancias Viejo Eso era una También En algún momento Pero eso tal vez Ya después de que entré Dije Ah me hubiera gustado También arquitectura Arquitectura está de huevos Arquitectura está chingo Iba por algo por ahí Y diseño automotriz Esa la tenía bien Bien contemplada Sin embargo No decidí a estudiar eso Porque era muy cerrado Y creo que fue una gran decisión Un nicho Muy O sea Un diseñador automotriz A ver seguramente sabrá Pero le dices Constrúyeme una silla Y tal vez haces esto En cambio A un diseñador industrial Le dices Diseñame un coche Y tal vez no le queda tan verga Como un diseñador automotriz Pero pues si se puede Tiene la noción Y te puedes aventar Un cursito Oye ¿Qué es lo más chingón Que dices Como yo hasta hoy He diseñado esto Que dices Este es mi Mona Lisa Pues En la carrera Me acuerdo De estar muy orgulloso De En el primer semestre Había La entrega final Era diseñar un coche Como para el 2030 Era creo Ya está muy cerca 2030 2050 Me haría más sentido Que 2050 Pero eso Vale un poco verga De tres O cuatro llantas Y tenías que hacerlo A escala Escala uno a ocho Tal vez era ¿No recuerdo? Uno catorce No sé que sea esto Tal vez esto es un ocho Eh Más menos Sí, era por ahí A ver Y lo tengo Lo tengo todavía Entonces Estaba chingón Porque tenías que hacer Un chingo De modelitos En plastilina Como de propuestas Y la madre Y Me acuerdo De un momento Muy perro Cuando estaba La carrera Implicaba estar lijando Todo el puto día Todo Literalmente Yo salía de la escuela Cuando me cerraba en el taller 10 de la noche Y ahí Estaba lijando Un día En el cuarto De termoformado En un cuarto ahí Y llegaron dos weyes Como de cinco Como de cinco semestres Arriba Y dijeron Este es el wey Que te decía Ves un modelo Y yo Y dijeron Wey lo podemos ver Y yo verga Pues sí wey Se los enseñé Y dijeron No mames Está perrísimo wey Ve te dije Y yo No mames Verga wey Qué chido Y se fueron Y me dijeron Wey está bien chido Y me cagué Y dije como wow O sea Me motivé cabrón Ya le seguí pegando Se habla Se habla Se habla de ese trabajo Sí wey Y eso también está bien chido No se guarden cumplidos Así como son bien merguillas Para tirar Que somos bien pendejos O que alguien es bien idiota O que lo hace mal No se guarden Cuando alguien crean Que está haciendo algo chido Porque es bien bonito O sea Así puede dar un empujón Mucho más cabrón De lo que creen Entonces wey Acabé esa madre Y esa Esa era como que la El primer semestre De diseño industrial La materia de diseño Era el filtrote wey O sea Era un filtro así Y se decía Este es el filtro wey O sea No todo van a llegar Entraba mucha vieja fresa Que decía Pero como que tengo que lijar Me voy a llenar de polvo Mi reina wey Vete a otra carrera Vete a diseño gráfico Que es todo en la compu Todo bien Todo limpio Pero sí wey Ese era un filtrote Y lo acomodaban Por orden wey Que eso también me gusta wey Que los profes sean Ojetes me gusta Estrictos Estrictos Sí Porque ojetes Estrictos y ojetos Ya pasó Pero váyase Se conoce como ojete Cuando alguien es Tiene cero Porque está de la verga Pero si está justificado Por eso Creo que estricto La palabra ojete Si es diferente connotación Puede ser Puede ser Estricto Estricto ojetillo Estricto Y esto Y en esta Eran dos maestros O tres No me acuerdo Y al final Ponían todos Los tres maestros Se juntaban Para calificar Y los ponían En orden En la fuente De una explanada Para que todo el mundo Los viera wey De más chingón A más ojete No mames Entonces te decían Regresen en dos horas wey A buscar tu pinche carrito No mames No mames Que cabrón Verga wey Y aparte ahí te va Que vergas a la autestima A ser el masculero A ver Pero también era banda Que se ve que le valía Pito wey O sea El masculero El masculero Era porque wey Si era el masculero Que poco Madre tienes De presentarte A entregar esto Mejor no lo entregabas Me dio salmonella wey A la verga No te sales antes De entregar eso O sea Había unas cosas De vergüenza wey Y como contexto wey Yo siendo un matado wey Lo tenía listo Con un putero De anticipación wey Poca madre Fui a comprar La pintura Del Focus RS Que acababa de salir Ese año Un pinche verde Metálico Bien verde Y lo tenía pensado Pintar el domingo wey La entrega era el lunes Wey domingo 10 de la mañana Me despierto fresquito Estaba colgado ahí En el garage De mis jefes Lo iba a pintar Estaba ya lleno De primer wey Y a la hora De que lo quito wey Verga Me acuerdo de esto Y se me pone La piel chinita wey En vez de agarrar El alambre Para que quedara en J Y este wey Quedara colgado aquí Me explico Lo agarré de acá wey Como que le deshice El nudo Y lo agarré Del otro lado Entonces Al piso wey No mami Wey me puse Como Puto animal wey O sea Me fue Me fui Me fui al culo wey Subía a la casa wey Estaban mis jefes Llorando wey Me carga la puta Y me dijeron ¿Qué pasó? Y yo No mames O sea Como enfermo wey Bajaron y vieron así El puto carrito Partido en dos No mames Toda mi puta anticipación wey Todo así Por una pendejada wey Yo estaba Me puse a berrear un rato O sea Berreé como 10 minutos En mi cama Así Me llevan a ver Pues ya dije wey Llorar no me va a ayudar Saco el coraje Y a Componer esta Cagada Puta No dormí Si no A la verga no dormí De ahí Al lunes a las 8 de la mañana La entrega Pinté así a las 4 de la mañana Seguía pintando wey Llevé el coche En la parte de atrás de mi coche Para que le pegara el aire Y se acabara de secar O sea wey Pero lo saque wey Llegué Pa 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 Y no va estando Hasta delante el mío Si O sea hasta delante Del chingón Si si Yo verga wey Ah estuvo adelante O sea era el Ver el primero El más verga Wow Y te ponían calificaciones Estaban los de No sé Los de 10 Los de 9 No hubo ningún 10 Estaba yo Y el del drifter Atrasito Pero y me dijo Armando Que era el director de carrera Y el que nos daba clase a nosotros Me dijo wey No más no tienes 10 tú Porque está mal empapelada La pintura de aquí Y si En vez de estar redonda Una madre queda redonda Se veía Como poquito así De que los maskings Puse muchos maskings En lugar de uno curvo ¿Me explico? Entonces Se veía Un poquito O sea una mamada Pero si se veía Eso es lo que me gusta de la cara Ojo de calle Te decían wey Si tiene que medir 10 centímetros Con un milímetro Y medía 10 Está mal Que eso me pareció increíble De mi carrera Y wey Me dije no hay pedo 9-5 Y como a la hora Lo guardé en mi coche Y todos fuimos a comer Y regresé Y estaba toda inflada La pintura Una hora estuvo de mamar De mamar wey Uff Ese estuvo chido Verde literal No me acuerdo Cual era la pregunta Pero esa Wey que chido wey Pero esa fue la No me acuerdo Cual era la pregunta Pero algo tenía que ver No La comida que vendían ahí Algo tenía que ver Los alushes No era la anécdota Verde Si algo tenía que ver Si no perdónenme Me pasa mucho esto Mi mente es muy rara No pues tuve bien verga wey Está muy verga Creo que es una Una muy buena lección wey Para NG proyecta Es el momento canon wey Momento canon de Junkan Si lo fue Verga que chido No justo la pregunta fue Cual era tu plan B Y te fuiste Verga Si me malé al juego Pero Perdóname Es que eso me pasa en los podcasts Perdóname wey Para eso es un podcast Perdóname Para eso es un podcast Para esta bonita sillita Ok Oye Ahora wey Justo después de que ya Habías tenido como Todo este Contexto de ir en una misma Escuela con tantas personas ¿Cuál era el proceso de Juka Para ser amigos en la uni? ¿Cuál era tu selección? Como decías Este wey Si este wey No Ahí ya está más sólido Todo Muy buena wey Muy buena pregunta Porque nadie De mi escuela Se fue al Princeton Había varios en la UP Estaba el Peter Y Romero Te preguntaban Andabas casi solito ¿No? De todos tus compas Que habías hecho Y luego en el Ibero No Estuvo una amiga Que se llama Sofía Un ratito Pero como en segundo Tercer semestre Y luego se salió Creo ¿Qué pasó Sofía? Nunca entendí tu carrera Universitaria Muy extraña Se fue a Canadá Y luego regresó Entonces yo llegué Pues wey Normal Siempre me ha gustado Ser el que participa En clase El que se avienta El chistín Siempre Siempre Y mi primer brother Yo creo que fue El drifter wey Por los coches Por los coches Pero como decidiste Ah si es panda Pues no se wey En algo de coches Como que empezamos a platicar Ah no mames Te gustan las naves Ah pues a mi también Wey a ver No pues yo Ah no mames Yo también wey Mi coche también trae Y yo también le puse filtro Y wey Dices no mames O sea ese bond De naves Es muy duro wey Si si te creo Saludos al drifter Haces un click chido Oye por ejemplo ¿Tienes algún Hack social wey Algo que nos pueda decir Como a la bandita Que dice wey Te voy a decir Personalmente Yo en alguna reunión En alguna fiesta No me considero Una persona muy extrovertida Me cuesta mucho El pararme Y empezar a hablar De X o Y tema Algún consejo Para esa bandita Porque yo he visto wey Que eres una persona Que se le da wey Se le da el ser amigable Se le da el echar la plática Y creo que algo Que seguramente Lo tienes Super bien mapeado Pero si ves Que alguien está así Como que No entra en la conversación Tú volteas Dices algún comentario Y lo entras a la conversación Eso es algo que Vi alguna vez de ti Y dije Ah no mames Que chingón O sea Gracias gracias Bien el hook El hook Es verga Algún consejo Para la banda Que igual Es como puta wey Algún consejo Pues Por favor Para la banda Que usa lentes Si trae camisa Pues no sé wey Probablemente O sea Creo que es muy importante Leer Como que leer El ambiente En el que estás Porque si hay gente Que aunque sea extrovertida Dice cosas Que no van al caso Es mejor a veces Decir menos cositas Pero que hagan sentido Con lo que está diciendo La banda O sea Escuchar Escuchar la conversación Poner atención Y aportar algo wey Que valga la pena O nada A la verga Alguna experiencia Pero también involucrar A la gente Como dices Preguntarle algo Como oye ¿Tú qué pedo? Ah no mames ¿Y por qué? O ¿Y desde cuándo? Ah también te gustan los coches ¿Cuál tienes? ¿Sabes? Como que Involucrar a la banda Y tú contar tus cosas Desde el punto de vista De Como que con la intención De convivir No nada más como de Ah pues yo tal Ajá Como que eso Eso está Muy chingón Y Yo creo que no esperar Que tienes que a huevo Caer bien O que O que le vas a Como que no asumir nada wey No decir Tengo que decir esto Porque para hacerlos reír O tal y cual Simplemente ser tú wey Y si no les caes bien tú Pues se wey No pasa nada wey Claro Se va a sentir Y te vas a otro grupito Y a la verga O O ves ahí que tranza Y listo O sea Como que siento que la ansiedad social Viene de querer a huevo Generar algo O caer bien O no sé qué Y pues no wey Llegar a ser tú ¿No? Sí en realidad no Vi una Un quote hoy en la mañana Que decía como Nos preocupamos mucho tiempo Nos preocupamos mucho Pensando en lo que La gente va a pensar wey Y la gente se va a olvidar de ti En corto cuando te mueras En corto wey Entonces como que cabrón Que en vida estemos todo el tiempo ahí Para que ni se acuerden wey Wey tú veas tu desmadre Y chido Y con quienes jalen Y si no jala Tampoco tienes un gran crew Tampoco hay pedo Fluir Creo que va por ahí Involucrar esa palabra es joya Es muy buena la neta Y bien consejo Grande de quien viene Banda la neta Y paso el Juca Gracias Perfecto Gracias a nuestros amigos Oye hermano Igual Yo creo que le damos Al punto chismógrafo ¿Cómo ves? Sí mi wey ¿Te tocó el chismógrafo Juca? ¿Eras chismógrafo fero? Sí recuerdo que estaba Pero como que no recuerdo Estar muy involucrado Seguramente algún día puse O dije o algo así Pero Ah este es un chismógrafo Este es el momento chismógrafo Todos los momentos invitados Invitadas han respondido Esas vuestras preguntas Han respondido las preguntas Del chismógrafo Échatelas mi querido Ese Haz de cuenta que el chismógrafo Es literal lo que se te venga A la mente El chismógrafo Espera ¿Qué pusieron de mí? Wey Profundiza Tanto como quieras Si quieres hacer Pregunta rápida Tipo ping pong También da No pasa nada A ver mi querido Jucarros ¿Cuánto te daban para gastar? Ponle tipo primaria En primaria me daban Empezó en ocho varos Y luego acabó siendo veinte Wey Me daban al domingo Veinte varos creo Veinte varitos Bien Esta es muy buena Me interesa mucho tu respuesta Si tu vida fuera un libro ¿Cuál sería el título? Tal vez una frase De mi roast yourself Una tuerca me complica la existencia Siento que es un buen título Para un libro De la existencia No mames Que chido Ok Ahora Compañero más raro Que tuviste La que digas Como Ah este brother Si tenía una Carita disuelta O a ver si algo raro Si pues Había un par wey No se si me gustaría Decir los nombres Pero había un par Había un par Si había un par Que Uno que era muy raro Como el que les digo Que era como de wow Y otro que era así Como raro Como introvertido Y agresivísimo Y así Muy raro Era muy introvertido Pero muy agresivo Si si Era como de verga Hermano Que te pasa Si 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 Era como wow Cabrón Ok Ahora a ver Juca Comida favorita Tacos Tacos de qué De pastor Padrino Salsa verde Sin piña Y salsa verde Verde No van así No los tacos Ya sé cabrón Así me los pido yo Si fueras maestro De qué materia serías De dibujo O de no De diseño De diseño De hecho quiero Pero te piden maestría Ya pregunté en la Ibero Tienes que tener maestría Ya tengo placa de un millón Si Tengo placa de un millón Tengo un video con 10 millones de vistas Ya también Seas mamón Si maestro de diseño Uno me encantaría O sea me encantaría Bien Ahora ¿Cuál fue tu mejor Y cuál fue tu peor materia? Sin duda Sé cuál La mejor Yo creo que diseño uno Porque fue como que La que me hizo confirmar Que el cambio de carrera Fue una excelente decisión Y que si estaba como Apto para Claro Hacer las cosas chido En esa carrera Y en lo que sigue Porque va muy De la mano Lo que hago con eso Y la peor wey Migración wey Chingas a tu Migración Puta madre esa materia Te voy a decir por qué Porque es la actitud De que es migración Exacto wey Era una de las optativas La metí porque el guate Pinche guate Nunca se me va a olvidar wey Me dijo cabrón Barquísimo Obviamente las optativas Quieres meter las barcas También es Que menos tiempo te quite Eso está mal En el sistema educativo Porque si hubieran Solo las que importan Para la carrera Wey costaría menos La carrera Duraría menos Ahora que te suman Todo mucho más chido wey Tenías que escoger Una mamada Y las que Requerían tiempo Requerían tiempo Entonces wey El guate me dijo Migración wey No hice ni verga Y me saqué 10 Eso es lo que buscas Voy metiendo Pinche migración wey Y la maestra Era una desgraciada wey Porque nos tiraba mierda Era como Ustedes porque Son ricos Y era como A ver pendeja No sabes Tal vez hay un wey Becado wey Tal vez hay un wey Que su familia Está valiendo verga Solo para que el wey Esté aquí en la escuela wey Y ella era A tirar Y tiraba un chingo De comentarios así Bien haters wey Y yo la neta Así como que Tenían un sustento Tal vez para el tema De la materia En el momento Como de la gente Que viene no sé En la bestia wey Y sabes que es la bestia Si 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 Vienen ahí Y valen verga Y nada Y ustedes privilegiados Era como a ver Que también Y si si somos privilegiados Y la chingada ¿Cuál es el puto pedo? O sea nos estás viendo Tratarte de la verga O nos estás viendo Hacer algo Ojetes desde el privilegio No estamos sentados Escuchándote No seas mamón wey Y yo como que Si refutaba Era el único Pendejo que hablaba wey El único Impécil Que abría el hocico Porque me Pues no No Es una clase Vas ahí Tú dices esto prof Yo pienso esto Es un debate ¿Qué está pasando? Tampoco era como Estás bien pendejo No era como Pues yo creo que no Porque probablemente Wey estos weys Que vengan Buscan una oportunidad O sea como que Iba sustentado Mi único 7 En toda la puta carrera Suena Hija de su puta madre No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama wey Pero chingas A toda tu madre Cada palabra te bajaba La odio wey El único 7 De milagro Si pasé el 9 De promedio general Pero te afectó Casi no wey Si baja wey Si no Es un chingo wey Hija de perra Wey Hija de la quinta perra Esa vieja De verdad Wey Ya te trajimos Un flashback wey La odio Si va a dejar su marca Aquí en clase libre Pero con un puño wey Así le va a atravesar Le digo al wey Me saqué 7 wey ¿Cómo wey? Qué horror wey Wey Técnica que utilizabas Para copiar Ah Un día me aventé Una buenísima wey En una En una botella Imprimí en la etiqueta Todas las respuestas wey Si es muy Botellita de agua ¿No? Nice Todo wey Está muy meticuloso ese pedo O sea requiere tiempo Y la Y esta no era para Hacer trampa O esto es trampa No está tan chido Pero si tienes que hacer trampa Esa es muy buena Y una para estudiar Que está Una vez hasta me premió Jorge Aurelio Fue y dijo como wey Todo muy bien Hacer canciones wey Canciones Canciones De lo que quieres aprender Yo tenía una de civismo Que este profe nos daba civismo Yo sé que eres chiquito ¿Qué sabes? No Todas las cosas Se pueden creer Rap wey Hacía unos raps Descartes dice Que no se quede la verga Su teoría no la descartes O sea tenía Me acuerdo Las debo tener por ahí Las debo tener por ahí Y entonces lo que hacía wey Si estaba genial Esa puta idea wey Escribía la canción Con todos los apuntes Pues escribía la canción La grababa en mi compu En una Mac O sea no tenía el gran estudio Bajaba un beat Le ponía la canción encima Y wey jugaba a Xbox Todo el puto día Escuchando la canción En repeat No mames Bien Bien Hasta que me la sabía de memoria La rola wey Entonces ya era como Descartes De su teoría Ah este wey Ta 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 Ala ¿Era lo ganó en su examen? Si wey Te lo juro Es el chimpalito wey Chimpalito chapa chapa Tu vida mala Wey pueden hacer un acordeón de eso wey Ponle que le pones Elementos periódicos ¿Sabes? Así de Oro, plata, bronce ¿Sabes? Así como el chimpalito chapa wey Pero ya con conectes le pides así no sea Algún rapero duro Al Jera Al Jera Oye Jera Me puedes rapear esta madre Es pa' mi wey No va a salir solo Que sea tuya wey Si La capital de Puebla Ya tienes Pero si esa técnica infalible Ah que buena Porque aparte puedes estar haciendo lo que te gusta O sea te digo wey Puedes jugar no sé Fortnite En Mute obviamente Pero escuche y escuche y escuche y escuche y escuche Tu cerebro la va Limpiando Doblando ropa Tráfico Bien Ahora Juca La última pregunta del chismógrafo Descríbete en una palabra Uy No Ya lo pate En una palabra wey No sé Cerrar épico No lo sé Me gustaría pensar que divertido Divertido Yo me considero divertido O sea yo me divierto mucho conmigo Habrá quien crea que no Pero yo me considero divertido Bien Me divierto Es una palabra que creo que si te Me divierto Bien Me gusta me gusta Mi buen hermano Algo que nos quieras anunciar wey Para que la bandita de clase libre Va a echar buena vibra A algún proyecto que traigas por ahí en mente Mmm Pues a las naves wey Que tiren amor a las naves Porque ya Estoy por solucionar Sobre todo en el Beme Ya Hoy Meramente hoy hice un movimiento duro Para solucionar ese trip Involucró un gasto fuertecito Pero Y el Beme A las naves A las naves A las naves Amor a las naves Al último video Amor a las naves Amor a las naves Beme arreglando el Beme Que te parece que sea eso Gran serie Te la regalo Te la regalo Te la regalo 5% ya Este wey es un genio ¿Cuál genio? ¿Cuál genio? Bien Bien ¿Qué es eso carros? Pues gracias wey por caerle Sabemos que tu tiempo es muy valioso Y wey Que chino que te saltas en la clase con nosotros Wey Esa clase me caga Gracias por invitarme a saltármela con ustedes Eso Un placer de verdad Un placer Perfecto Ojo Está sonando ya la campana Chingale No Justo cuando acabamos Fíjate que hemos notado eso wey Cuando acabamos de platicar suena la campana Está raro ¿no? Chance el profe escucha wey Si Maybe Nunca sabremos ¿Quién sabe? Chance escucha en estos micros ¿Quién sabe? Carlos tiene la teoría de que en realidad grabamos Oye Oye ¿Me prestas para lunch wey? ¿Tries? Tengo wey ¿Cómo ves? Me mandaron tortas de huevito ¿Quieres mitad y mitad? Ah simón wey Dale dale ¿Cómo ves Michi Michi también pal papau? Mira esa libreta te la vendo Ahora le va ¿Cuánto estás pidiendo? ¿Y por qué tan caro? Este... Pues dame un tostón Lars